El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, realizó la entrega de camiones compactadoras y equipos para el aseo urbano. Veamos a continuación parte de sus declaraciones. Hemos mejorado notablemente, pasamos de una empresa a nueve empresas distintas. Hay 21 zonas de recolección en todas las cinco parroquias del municipio Sucre. Y a pesar de los inmensos obstáculos que tenemos hoy en día, en caso de respuesta, en caso de nueva maquinaria, etc., hemos logrado poco a poco ir avanzando, ir superando los obstáculos. Y hoy en día tenemos un servicio muy bueno, aunque falta trabajar mucho para que sea el mejor del país, que es nuestro compromiso. Estamos entregando tres nuevas maquinarias para la limpieza del municipio, tres compactadoras, más una fumigadora grande, dos pequeñas y material distinto para el tema de la poda del municipio. Una inversión completa, lo que estamos entregando el día de hoy, de 197 millones, 520 mil bolídeas. Aquí en el municipio Sucre tenemos 47 compactadoras, 180 camiones Toronto, que día a día trabajan con 15 retroexcavadoras para mantener el municipio limpio y en buen estado. También se refirió al proceso de verificación de las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral para la activación del referéndum revocatorio. Nosotros estamos promoviendo lo que es nuestro derecho, el derecho constitucional del artículo 72 de un referéndum revocatorio. Lo seguiremos haciendo, es nuestro derecho, los derechos están en la Constitución y no se ceden ni se entreguen. Los derechos hay que ejercerlos. Y nosotros seguiremos, estando muy claro el camino, mañana por cierto comienza lo que es el proceso de verificación de las firmas. Ya tenemos todos nuestros testigos listos, esta mañana estuvimos hablando sobre eso con ellos. Ya tenemos el equipo listo para comenzar mañana la verificación de las firmas. Y bueno, lamentamos mucho, yo no sé, hay gente como que no se da cuenta de los mensajes que le da el pueblo. Oye, si a mí, en mi municipio, hace apenas 3 o 4 meses, yo recibo una paliza donde pierdo por 20 puntos el municipio, gracias a Dios aquí no pasó eso, que ganamos por casi 40 puntos, otra historia. Pero si yo hubiera tenido una derrota y perdí por casi 20 puntos, oye, lo primero que hago es, primero poner los pies en la tierra y un poquito de humildad. No importa si se pongan a llorar, a patalear, insulten, bueno, hagan lo que hagan. Nosotros siempre, en el marco de la Constitución y de manera pacífica, vamos a hacer respetar esos derechos para que el pueblo sea el que se exprese y no le tengamos miedo a la voluntad popular. Esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión estelar de Noticias Globovisión.